¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Awakening of Darknex y vamos a empezar loggeándonos. Tenemos para loggearnos con Facebook, con Google o Guesslogging. Eso sí, recordemos que Guesslogging no nos guarda los avances. Si cambiamos de dispositivo perdemos los datos. Vemos que solo tenemos un servidor, Demon Hunter. Me dice que está lleno. Vamos a elegir ahora el personaje. Vemos ahí, una guerrera medio asesina, una cañonera, un Loki y un orco que parece ser medio super. Vamos a coger aquí a la cañonera, introducimos el nombre de personaje, también tenemos el dadito para ponerlo aleatorio. Vemos aquí, ave físico, críticos, golpes, defensa y evasión. Nuevo personaje. A ver, cargando. Vale, ahí lo tenemos. Aceptamos la misión, completamos. Misión completed. Todavía no obtenida, me dice. Aceptamos, cogemos la misión, parece que me va a dar un arma. Aquí tenemos el inventario, a ver, por el momento completamente vacío. Venimos aquí a hablar con la amiga. Y equipamos. Recompensas, a ver si me deja reclamar por aquí, si te dais login. Moneditas. Vale, cerramos. Esto supongo que será para la primera recarga. No, se obtiene al nivel 5. Vale, tenemos que esperar. Vamos a seguir entonces con las misiones por el momento. Perfecto. Ahí tenemos el cañoncete. Vemos que se ha equipado y aquí tenemos para reforzar. Vemos aquí, bonus. Misión completada. Aceptamos, le va a la nueva misión. Y clicamos para que se mueva automáticamente. Simplemente es el mismo personaje. Volvemos a hablar con él. Nueva habilidad. Vale, ahí la tenemos. Bien. Podemos reclamar por aquí. Reclamamos. Seguimos. Aceptamos la misión. Parece que nos da 15 pociones. Y simplemente tenemos que ir a hablar con otro personajillo. Vale, nos teletransportamos a un nuevo mapita. Ahí tenemos al guerrero. Vale. Completado. Aceptamos la misión. Vemos que en otras misiones es fácil. Ya se mueve automáticamente. Luego también tenemos la opción de moverlo nosotros a nuestro antojo, pero... Lo dicho, para completar las misiones realmente lo más cómodo es marcar aquí para que se mueva ya el solito. Mira, ahí tenemos otro personajillo más. También otro cañonero. Ahí nos movemos. Veis aquí que coloquemos las pociones. Vale. Vemos que ha empezado él a atacar automáticamente. Aquí ya no lo ha dicho nada. Y usa también las habilidades. Misión completada. Vemos que sigue ahí AFK atacando. Hasta que nosotros le digamos que se marche de ahí. Pues nada. Nos movemos. Creo que tenemos 10 chismes de estos 10 alas para asaltar. Y teletransportarlos directamente a donde tengamos que ir a aceptar o entregar la misión. Vamos a ver. Venimos aquí al inventario. Y a ver si nos mueve extra aquí. A ver. Está completado aquí misión. Está bien aparte. A ver. Tenemos aquí al inventario. Vemos ahí que tenemos 10 piecitas para saltar. 15 monedas. Luego aquí las opciones. Vemos aquí. Si fortalecemos todo el equipo a más 10. Nos aumenta el golpe en más 40. Todo el equipo a más 20. Vemos aquí. Lo máximo parece ser que es más 60. Vemos aquí un montón de mejoras. Atributos. Atributos. Class transfer. Fortuna. Y top level. Level record 60. Por el momento. Lo único que podemos hacer es continuar con las misiones. No hemos desbloqueado todavía el fortalecimiento de equipamiento. Vale. A recolectar. Aquí otra más. Y vamos a entregar. Completado. Vemos ahí ya no se le ha equipado automáticamente. No sube 2 el poder de ataque. No tenemos mucho tampoco. Misión aceptada. Y el 6. A ver esto de Stronger. Level up. More gears. More gold. Hemsocket. You can clear Dungeons. Para obtener un nuevo equipamiento. Puedes obtener un mejor equipamiento. En la primera recarga. En el evento de primera recarga. Puedes obtener equipamiento especial en contra boss. Y puedes comprar en la tienda equipamiento. Después de nivel 20. Completamos. Habilidades. Ahí tenemos el nuevo. Bien. Seguimos. Vamos a hablar con el carrerito. Vemos aquí la experiencia. A ver. Sígueme entregando. Complete. Vemos ahí una mano. Guard it. Vale. Ese equipamiento. Aceptamos. Y un campaign get. Tenemos que ir junto de Godor. Para entregarla. Ahí tenemos a Godor. Y completamos. Vale. El equipamiento que nos da. Por el momento pues. Prácticamente lo que estamos haciendo. Es hablar con uno. Hablar con otro. Paseando de un lado para otro. Vemos aquí en el minimapa. También podemos ver la zona un poquillo. Enemigos varios. Eh. A ver si me das montura tú. Equipamiento. Pero yo quiero la montura. Quiero un pony. A ver. Hablamos con la montura esta. Nueva misión. Está el automode. Se nos empezó también antes gratis. Obtain reward. A ver. Reclamame esto. Archivos. Bien. A ver un segundo. Ahí lo tenemos. Experiencia. Dura 12 horas me dice. Vender por 20.000. Usar. Vale. Successful. Vale. Vemos aquí el bonus de experiencia. Ahora se nos marca aquí. Pero. No nos indica cuánta experiencia nos ha dado. Sabemos que durante 12 horas. Pues. Durante 12 horas duraba el chisme igual. Eh. Cuadro. Eh. Nos cuadriplica la experiencia. Durante. Vemos aquí. Bueno. Esos segundos. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto tiempo. Las 12 horas era lo que duraba el chisme de experiencia en nuestro inventario. Completamos. Bien. Corri, corri. Mira. Tortuguitas. Parece que va a recolectar aquí. Durtlegs. Eso es. Vale. Ya recolecta el chisme también automáticamente. Perfecto. Venga. 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 A entregar. 238 de vida. Vale. Aguanta bien por el momento. Mira. Un mago ahí. Dando todo. Minok. Tampoco. 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 Pues bastante complicadilla la cosa Se ve que está lejos el servidor Mission get Mission completada Parece que me van a dar ya una montura La básica de todo seguramente Completamos Pues eso Seleccionamos el personaje Vale, ya tenemos aquí para mejorar No hubiera yo esto Seleccionamos y upgrade No sé cuánto lo podemos mejorar Ah, hasta aquí Vale, necesitamos aquí gemillas de estas No tenemos más Y por ejemplo, blacksmith Se desbloque a nivel 13 El guild a nivel 20 Socializing Bueno, enemigos Blacklisting Habilidades Upgrade, uno de uno Máximo de nivel Ya me dice Este puede alcanzar hasta nivel 20 Costa de oro Vale, y level requerimiento Nivel 9 No tengo que pegue Level requerido Vale Principio Business Wanted Se desbloque a nivel 40 Nivel 20 Con lo cual nos falta todavía una buena temporada Aquí vemos para montar Cogemos ahí el pony Ti, 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 ti Bien Pues nada Ahí vamos a aceptar la nueva misión Y tenemos aquí para reclamar Me dice Archivos Reclamado Ah, mira Una mejora más del pony Vale, tenemos una gemilla más Podemos venir otra vez aquí Venimos a la montura Y guarde Eso es Cerramos Y seguimos con las misiones Bandits Complete Eliminar los bandidos Y nos da aquí Equipamiento nuevo Ahí tenemos a los bandidos ¿Cuántos son? Va Ya está completada Equipamos Venga Seguimos Deberían de estar cerca los enemigos No vale la pena ya Ni invocar a tal Vemos ahí Waterwolf Atacar Ya está completada Vemos que Pues lo dicho Se completan pues Bastante rápido Estas primeras misiones A ver Entríamos aquí Completado Vale A skill Has aprendido Una nueva habilidad Ahí os la pone ya Eliminados Bandidos de elite Vemos que si el viaje es largo Ya cogerí la montura Perfecto Bueno No era muy largo Que digamos Pero bueno Y ya está completado Y podemos reclamar A ver Que me das Obtain Pocióncilla Que no sepa que es Y oracios Déjame ver Para que es la Login reward Second day No lo hemos alcanzado La pocióncilla esta A ver Si me marcas ahí Vale Ahí tenemos Obtiene 10 de energía Hay una de hipotium Igual que la otra A las 12 horas Pues nos desaparece Tenemos que usar antes de 12 horas Bien Completamos Equipamos Ahora si toca pasear Y le entregar la misión Ahí tenemos a ser Completado Bien Entregamos Completamos Vamos a ver Chef Un bosecillo Vale A ver lo que dura 183 de vida 75 pensaba que iba a ser Más complicado realmente Vemos ahí Se lo ha cargado Como le ha dado la gana Aparte acaba con los kobold Vale Vamos a entregar También podría haber dropeado algo Que vimos que no ha dropeado Absolutamente nada Nueva opción Vale Tenemos ahí las dungeon Ahora tenemos Single player Team match Suite Y los dropeos de la dungeon Vamos aquí a single player Invader Vale No se si me dejará Estar muy automáticamente Vale Y ya se mueve automáticamente De lujazo Nada Aquí me voy a enzurrando Eso si Vemos que aquí ya son Un poco más duros Te cuesta un poquillo más Matarlos No son como los que están Por ahí fuera Pero bueno Daño no nos hace nada Vemos ahí nos saca Uno, dos Tardamos un poquito más En matarlos Pero bueno Chef Pensaba que era Más grande la dungeon Ah no Todavía no ha acabado Todavía no ha acabado Como ponía jefe Pensaba que era el último Pero vemos que todavía Hay más por aquí abajo Eso es Acaba con todos No sé si podemos ver aquí A ver Ojito Vale Y a ver si me dejaban El minimapa Cancelamos A ver el sur Tu teleporte No No quiero salir de aquí Vemos que el palapis Está para volver a la ciudad Y esto supongo que será para Ocultar a otros usuarios Bien Vine contractor 109 de vida Nosotros todavía estamos aguantando Y guay Pégalo un fogón Eso es Oh Está tropeando cosas Vemos ahí A ver Deja el inventario Vemos aquí Lo que pasa es que por el momento Me dice que Vale Clase guerrero También es mala suerte Clase guerrero No nos sirve A ver cuánto espacio tenemos Me deja aquí cambiar 8 de 25 Vale Pues nada Que siga zurrando por ahí Y yo lo voy dejando Nos vemos Chavales